¿Sabes cuál es el peor enemigo de una amigurumera? La motivación. Mi nombre es María Figueroa y yo enseño mujeres y hombres a tejer amigurumis desde cero y si este tipo de información es importante para vos regalame un like y seguime para estar siempre informada. Hablemos un poquito sobre la motivación. Tejer amigurumis requiere mucho tiempo y paciencia por lo que es muy importante mantener la motivación para poder finalizar el amigurumi. Entonces hoy te voy a dar tres formas de mantener la motivación y terminar tu proyecto amigurumi. La primera es elegir patrones de acuerdo a tu nivel de conocimiento de amigurumis. Si sos principiante lo que más te conviene ahora es elegir un patrón sencillo y rápido de ejecutar como esta osita. Al final de cuentas vos ahora estás aprendiendo la técnica y empezando a ponerla en práctica. La segunda es generando un hábito entonces elegís un horario como decirte de 8 a 10 todos los sábados yo te dejo amigurumis y de esta forma vas a generar el hábito e integrarlo con tu rutina. Y la tercera y creo yo la más más eficiente es compartir tus logros con otras amigurumeras. Esto yo lo veo a diario en la comunidad del portal donde todas las alumnas se retroalimentan y mantienen su motivación para seguir adelante a pesar de los obstáculos y esto se genera a partir del momento que ellas comparten sus dificultades y también comparten sus logros. Ahora te toca a vos guarda este vídeo y míralo cada vez que estés desmotivada.